A pesar de que continúa la vacunación a la población en general en contra de la influenza AH1N1 en el Hospital Integral de Solidaridad, se informó este día que ni el 10% de las 22.000 vacunas destinadas al municipio se han aplicado, pues solo 445 personas entre personal médico y población en riesgo han sido inoculados. Por esto, se invita a que los ciudadanos acudan para prevenir esta enfermedad, según indicó el director del nosocomio local, Rafael Cárdenas Núñez. Ha habido un poco de desinformación, como ustedes han sabido, se ha manejado desde la venta, mucho antes de que saliera, que ya circulaba en internet, hasta esa información teníamos. Y ahorita es importante que los medios de comunicación se transmitan que la vacuna no causa daño, es inocua, es totalmente inofensiva, por eso nosotros mismos no las aplicamos, ya lo hemos hecho ante la televisión, el secretario de salud también lo realizó, está con la finalidad de que la gente tenga confianza en su aplicación, porque aquí la prevención es esa, la única manera que tenemos de prevenir es vacunarnos. El médico corroboró que es verdad que en corto tiempo esta vacuna se estará ofertando en las clínicas particulares a un costo de hasta 400 pesos, pero indicó que se debe aprovechar la oportunidad de aplicársela de manera gratuita sin tener temor de que produzca algún tipo de reacción secundaria. La razón que dio el galeno a la falta de interés de los ciudadanos a acudir para vacunarse es que existe una gran desinformación ante los efectos de la vacuna, por lo que resaltó la importancia de que los medios de comunicación hagan llegar la invitación y la información correcta para que los playenses acudan a los hospitales y centros de salud sin temor alguno.